El presupuesto está alrededor de los 50.000 millones de pesos y la verdad es que más allá de que el gasto principal es en personal docente y en transferencias para sueldos docentes, el refuerzo que viene dado tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con conectividad, entendiendo que el año que viene va a ser un año que va a estar signado por la bimodalidad entre presencialidad, no presencialidad y algo mixto. Y en el seguimiento y en el apoyo de las trayectorias educativas más débiles que este año seguramente ha profundizado en algunos estudiantes las dificultades para acceder a la educación y como no queremos que se amplíe la brecha socioeducativa ni que se queden afuera, el año que viene va a haber un presupuesto específico para el apoyo de esas trayectorias. Digamos todo el espectro desde lo que directamente nos toca a nosotros que es mejorar nuestra escuela digital, nuestro servicio de aulas digitales para que los estudiantes puedan acceder, los docentes puedan acceder, también la conectividad de las escuelas, pero también en algunos casos estamos ayudando a llegar a las casas con conectividad y a los alumnos como con el plan Toyoda nos conecta este año. Queremos continuar el año que viene sobre todo en los lugares más alejados como Malargue, La Valle, algunas zonas de Tupungato. Hemos intervenido más del 50% de las escuelas durante el año y ahora vamos a trabajar fuertemente para que el primer día de clase del año que viene estén en condiciones de volver a las aulas los chicos. Para eso este presupuesto, pero también para esto estamos recibiendo fondos para específicamente COVID desde Nación y de la provincia que lo vamos a empezar a activar en estos meses de fin de año.